Como te extraño mi amor Porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que voy a hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, cuando tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, cuando tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Música A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, cuando tienes que volver a mi Música El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Música Música